Ayer mi abogado, mi equipo de abogados se comunicó conmigo y me notificó que habían sido puesto el cargo, se había sido puesto el cargo contra Jomil Hidalgo, el cargo, un, como le llaman, un Mr. Miner, que es un delito menor, no llega a ser una felonía, por agresión. Agresión a mi persona, una agresión que ocurrió dentro de una tienda, la tienda que me viste, Madros Napoli, que está en la 8 y la 47 del Southwest. Allí, para el que no sabe la historia, se la hago a grosso modo y rapidito. Está la cámara de seguridad, por favor, si la puedes poner. Nos encontramos por casualidad en esa tienda. Yo voy una vez por semana, dos veces por semana a la tienda, mando a alguien de la producción, pero este sábado, fue un sábado, 26 de mayo, yo me personé en la tienda sin previo aviso, sin llamar a nadie, sin saber que ahí estaba Jomil y sus secuaces, y al entrar a la tienda, dentro de la tienda, me percato, ahí está el momento en el que llegan ellos a la tienda, y luego llego yo a la tienda, y luego usted va a ver cómo sale Jomil, lo sacan visiblemente molesto y alterado, que fue después de la galleta. Bien, llego allá adentro, estoy en la tienda, saludo al dueño de la tienda, Rosario, y me doy cuenta que las personas que están allí, otros cuatro o cinco chicos, era el equipo de Jomil, y Jomil estaba en una esquina, vestido de blanco, con la cabeza abajo, levanta la vista, viene, yo le estiro la mano, viene para encima mío, yo le estiro la mano, a manera de saludo, le digo mucho gusto, mira ahí es el momento, creo, en el que yo llego a la tienda, le estiro la mano, y Jomil dice públicamente, en voz alta, visiblemente molesto, yo no te quiero conocer, tú eres un maricón asqueroso, y empieza a agredirme a nivel personal, por mi sexualidad, se me pega muy a la cara, me escupe mientras me habla, me denigra, me trata de humillar, todo esto, y termina golpeándome, termina dándome una bofetada, con la mano semi cerrada, no fue una galleta con la mano abierta, fue una mano, una galleta de esta manera, con la mano de esta forma, me golpea, y bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió después, fueron todas las plataformas, cubrieron el evento, llegó el rescue, Jomil es citado en ese momento para que regrese, y no regresa porque alega que había cámaras de la prensa que estaban allí, que yo había planificado todo, esto también sale un abogado que contrató a Jomil en algún momento, y dice que yo lo inventé todo, todo el mundo recuerda que Jomil dijo públicamente ese mismo día, mira ahí llego yo a la tienda, lo sacan a él, lo sacan a él, todo el mundo recuerda que al otro día de la bofetada, el lunes en la mañana, eso fue el sábado, el domingo Jomil estuvo todo el tiempo desaparecido, yo contraté unos investigadores privados que localizaron la dirección, la policía trató de buscarlo varias veces, estaba escondido en otra casa, en fin, todo lo que la gente sabe, y el lunes Jomil en la mañana grabó un video en el que dice todo está bien, no pasó nada, todo es mentira, y empieza a negar lo sucedido, esta cámara de seguridad salió unos días después de haberse dado la noticia, porque dentro de la tienda se dijo siempre que no había cámaras de seguridad, y yo le creo a la gente de la tienda, no creo que personas que han trabajado conmigo durante más de cuatro años sean capaces de proteger a semejante persona que no sabe comportarse evidentemente, porque una persona que agrede a alguien porque no me gusta lo que hablas de mí, lo que dices de mí, o por la sexualidad, o por tu preferencia, como le quieras decir, preferencia, inclinación, gusto, definición, como le quieras poner la palabra que le quieras poner para no ponerme en guerra con nadie, esa persona no merece estar en este país, esa persona no merece tener una visa, esa persona no merece comportarse como un ser humano, Yomil es irrespirar el aire, que respiramos todos los que no somos agresivos, Yomil es una persona que ha demostrado públicamente en los escenarios donde se ha presentado que es violento, que ha agredido al público, ha agredido a fanáticos de otros grupos, todas esas fotos, todos esos videos las hemos puesto aquí. Bien, ayer sale en la tarde, antes de comenzar el show, por eso yo tenía esa alegría ayer tan grande, pero no me dejaban hablar. Luego la noticia se filtró, Daniel Benítez, que muy profesionalmente comentó los datos que obtuvo de la fiscalía, pues dio la noticia, la exclusiva, que me hubiera encantado poderla dar yo, pero no pudo ser, no me habían autorizado, y Daniel cuenta que finalmente salieron los cargos, el cargo de asalto contra mi persona, y que Yomil tiene una orden de arresto firmada por un juez. Ya el juez firmó la orden, lo que significa que Yomil, de pisar suelo americano, sería detenido en el mismo aeropuerto. No es un caso de que hay una apuñalada, hay un tiro, hay un... No hay, pero aún así, tienen que ponerle una fianza, tienen que meterlo en la cárcel, en el calabozo, en la policía, tomarle las huellas, hacerle todo el procedimiento, lo que obviamente atentaría para futuras visitas, futuras visas, obtener entrada a Estados Unidos, porque él no tiene visa de cinco años, él tiene entrada única. Cada vez que él se presente, para quiera entrar a cantar a Estados Unidos, o a hacer lo que hace, tiene que presentarse frente a un oficial de inmigración. El caso está en proceso, señores. Yomil debe estar viniendo en octubre, según me dicen mis fuentes, porque ha sido invitado al cubatonazo. De ser así, sería detenido en el aeropuerto, en el aeropuerto internacional de Miami. No va a ser público, porque eso es el oficial de inmigración que lo recibe, que le sale la orden de arresto en la pantalla, obviamente él se lo lleva al cuartico, y de ahí lo mandan para la policía, y qué sé yo, me encantaría que fuera público, y que pudieran grabar el arresto, y que salga a la luz pública. ¿Qué yo quiero? Mi abogado no me autoriza a hablar mucho del caso, esto tiene que ser a grosso modo, y de esta manera, porque la defensa está mirando todo esto, y todo lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra. Yo voy a llevar, como dije al principio, y como lo dije en Telemundo hoy, voy a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Yo creo que la gente tiene que respetar las leyes norteamericanas. Yo creo que hay que respetar la libertad de expresión. Yo creo que si usted no está de acuerdo con lo que yo digo de su persona, que si yo he difamado de usted, alegadamente, bueno, pues usted puede demandarme en una corte civil, usted puede, existen los caminos legales para que yo rectifique. Cosa que no ha hecho Yomil en este momento. Esperemos que ahora que se entere que tiene una orden de arresto, y que serás arrestado, Roberto Noyendri y Hidalgo Puentes, cuando llegues a Estados Unidos, bueno, pues empiece Yomil mínimamente, públicamente, en reconocer que se equivocó. Yo creo que eso sería un buen paso de avance para lo que puede suceder después. Yo no me voy a cansar. Yomil puede pasarse sin venir 17 años. Esa orden no vence. La orden de arresto no vence. La orden estará en el sistema, y Yomil donde tiene que venir a cantar es aquí, porque donde se gana el dinero es aquí. Porque en Cuba trabaja, como estaba cantando en Holguín el otro día, por 10 CUC, 15 CUC, en el nocturno de Holguín. Entonces, eso no le reporta a él la ganancia que él quiere para alimentar ese ego, ese ambiente mafioso, barato, wannabe que tiene. Entonces, él lo que tiene que venir es a Estados Unidos, y aquí te estaremos esperando, Yomil, que vengas, y nos vemos en la corte. Yo creo que hay que respetar las leyes, hay que respetar a las personas, hay que respetar la diversidad, y hay que respetar, primero que todo, respetarte como artista. Porque un artista que se respeta, no anda por la vida galleteando a los demás. Un artista que se respeta, y que se comporta como tú dices que te comportas, y lo gran artista que eres, lo primero que tiene que hacer es ponerle un respeto a su público, cantar en vivo, comportarse como un verdadero artista, algo que hasta este momento, lo están acusando de artista, pero no se lo han podido probar todavía, en tres y cuatro años de carrera. Así que esperemos, esperemos que la orden de arresto se lleve a cabo, esperemos que lo detengan cuando llegue a Estados Unidos, saldrá de fianza, me imagino. El abogado que contrató Yomil para que lo dejaran ir en el momento del golpe, en el momento de lo que hizo la agresión, ya no trabaja con él, Patiño no es el abogado de Yomil, todo este caso lo está llevando otro abogado, todo lo que hizo con Patiño fue pagarle 10 mil dólares, alegadamente, para que Patiño le permitiera salir del país en ese momento, como salió a las cuatro de la mañana, profugo en un avión con un grupo de gente, que luego lo aplaudió, y luego lo celebró públicamente. Este mensaje también es para todas esas personas que dijeron que esto no había pasado. Cariños míos, ahí está la prueba. La fiscalía ha hecho una investigación, la fiscalía ha entrevistado el testigo, el abogado de Yomil, la defensa de Yomil, ha pedido días y días, y prórrogas y prórrogas, para poder alargar este proceso, para que Yomil pudiera entrar a Estados Unidos a premio Juventud como entró, para que pudiera venir y pudiera salir sin ningún problema, porque si esta orden de arresto sale cuando Yomil está aquí, Yomil no puede salir de Miami, no puede salir del país. Entonces, para eso se hizo esa estrategia, legal, inteligentemente, pero maquiavélica. Porque realmente, yo te digo, yo sé que todo criminal, el asesino más grande del mundo, tiene derecho a una defensa, y hasta que no se compruebe, no es culpable. Yo, te doy mi palabra, Alex Otaola, te lo dice claramente, mirándote a los ojos. Yomil Hidalgo va a pagar por esto que hizo. Lo va a hacer. Y después de esta demanda, de este arresto, y de este caso criminal, Yomil va a tener que enfrentar una demanda civil por daños y perjuicios. Porque yo he tenido que aguantar bullying todo este tiempo. He tenido que aguantar agresiones, he tenido que aguantar amenazas, he tenido que aguantar todo tipo de conflictos en mi existencia. He perdido trabajos, como pasó con Viva Travel, que prefirió llevar a este señor, junto a todas las familias, junto a niños, a celebrar en Punta Cana, y prefirió cancelarme a mí, que fui la víctima de todo esto. He perdido, he perdido con esta galleta muchas cosas. Gracias a Dios, no los he perdido a ustedes. Ese es el consuelo que me queda. Les agradezco una vez más a todos el apoyo que me han dado en este momento. Y incluso también les agradezco a esos seguidores de YoMil, a esos fanáticos, a esos golpeadores, porque una persona que justifica que golpeen a otro es evidentemente un golpeador, una persona que maltrata a su mujer, a su madre, a sus hijos. Es una persona que tiene valores, una persona violenta, una persona que no aboga por la paz. señores, lo que nos diferencia de los animales es que tenemos la palabra, es que tenemos la comunicación, es que podemos llegar a un acuerdo. No hay que estar de acuerdo. No tenemos que estar unidos como si fuéramos un chicle en el pelo. No. Cada ser humano es individual, cada pensamiento es libre. Señores, aprendan eso. Usted es el que tiene que aprender a lidiar con sus limitaciones, con sus complejos y con sus frustraciones. Es usted no golpeando a los demás. ¿Quiere golpear a alguien? Golpese usted mismo para aprender a comportarse. Lo voy a mantener al tanto porque ahora que salió la orden de arresto no me calla pero ni cosiéndome la boca. ¿Ok? Voy a contarles todo en cada momento en el que pueda hablar lo voy a contar. Y no quiero arreglo, no quiero trato que nadie me llame, que nadie me quiera sobornar, no quiero nada. Quiero cárcel, quiero que pague, quiero que cumpla con las leyes norteamericanas. ¿Ok? Muchas gracias. Pásenle el mensaje a su querido reguetonero.